La situación en la escuela ya viene de vieja data, se nos están cayendo los baños, la cocina, la biblioteca, se están hundiendo todos los pisos, por ese motivo ya hace ya 10 días más o menos que no tienen clase los chicos y bueno, nosotros queremos, estamos haciendo esta reunión para ver qué solución podemos tener de parte del gobierno de Catamarca. Bueno, ya está gente, hay algunas autoridades de educación, ¿pudieron hablar con ellos? Sí, mira, casualmente ayer tuvimos una reunión con todos los directivos, supervisores, tanto de la primaria como del EGB, vinieron gente de Catamarca, mandada, pero no nos dan ninguna solución, ellos creen que cambiando un cañito se va a solucionar todo y creemos nosotros los papás que no es ninguna solución eso. Concretamente, bueno, lo que están pidiendo es un trabajo a fondo, ¿no? Lo que queremos realmente nosotros los papás es un trabajo bien a fondo, comenzado de abajo, creemos que necesitamos, o la escuela necesita en realidad un estudio geológico para ver las capas o por qué se hunde y de ahí en sí un arquitecto, un ingeniero que sepa del tema y para ver qué solución definitiva le podemos dar a la escuela para que nuestros chicos puedan seguir viniendo a clase como cualquier otro chico. Casualmente, los tres niveles que están funcionando en la escuela, dos de esos no funcionan directamente porque son todos chicos menores, por el hundimiento de baños y al no tener baños, obviamente, directamente los padres decidimos no mandarlos por la situación. En cambio, el nivel terciario funciona, pero el rector alega que son mayores y que ellos no utilizan los baños ni la parte trasera de la escuela en donde tenemos realmente el problema. Pero es que aquí, ellos dicen que no, que no utilizan y nosotros sabemos que sí utilizan y no solo los baños, sino partes de atrás de la escuela para hacer su necesidad. Te comento, la escuela en sí fue reinaugurada o reestructurada hace dos años y medio atrás. Supuestamente, se hicieron todas las cosas nuevas, desde el primer caño hasta los pozos ciegos, todo se hizo nuevo y resulta dos años más y tenemos los mismos problemas.